¡Hola mundos! Soy Karla, bienvenidos a mi canal y hoy les voy a hablar acerca de todos los libros que he podido leer este 2019 que son los libros que me han como ayudado a volver a enamorarme con la lectura aunque algunos de estos son un poco vergonzosos de admitir El primer libro que leí este año fue All the Bright Places de Jennifer Niven Este libro lo tengo hace mucho rato pero por alguna razón como que no me había motivado lo suficiente como para recogerlo y partir leyéndolo Y que bueno que lo hice porque en verdad este libro como que me rompió el corazón un poquito Bueno, para los que no saben este libro está escrito en dos puntos de vista Primero tenemos a nuestro personaje Theodore que es un niño que está como más o menos obsesionado con todo lo que es la muerte y como que a veces piensa todas las maneras de las cuales él podría suicidarse pero aún así nunca lo hace Y por otro lado tenemos a Violet que es esta niña que es como todo lo contrario que piensa mucho en el futuro, en lo que va a pasar, en que quiere puro graduarse, etc. Entonces nuestros dos personajes se conocen un día cuando están los dos como en la torre de la campana del colegio y Theodore estaba en la torre porque como que a veces va allá a reflejar y al mismo tiempo piensa como sería muy fácil suicidarme acá Y por otro lado Violet fue porque ella estaba realmente pensando en quitarse su vida Y aún así todos los estudiantes del colegio cuando ven que Theodore está arriba en la campana piensan que él se va a suicidar y que Violet está ahí para rescatarlo Cuando en verdad la situación fue al revés Y la cosa es que bueno, después estos dos personajes se unen para hacer un trabajo y ahí es cuando empieza como a desarrollarse más esta amistad que luego se va transformando en otra cosa Y es súper interesante ver la dinámica de estos dos personajes porque como les comenté son súper distintos, tienen como pensamientos totalmente opuestos Y es una historia que habla mucho acerca del pasado, de las pérdidas y cómo poder sobreponerla al mismo tiempo habla de todo lo malo que puede tener la vida y todo lo bueno que puede tener la vida De hecho Theodore, que es el personaje que está tan obsesionado con la muerte es también el personaje que más como que disfruta de la vida el que más disfruta cada momento que tenemos y que hace que cada uno cuente Entonces es una historia súper bonita que en verdad les recomiendo sobre todo porque ahora va a salir la película con la del Panic Así que... El segundo libro que leí este año fue The Inexplicable Logic of My Life de Benjamin Alire Saenz Este es el mismo autor que escribió Aristóteles antes de descubrir los secretos del universo Benjamin no desilusionó, de hecho a mí me encantó mucho este libro porque habla mucho acerca de la familia, de la amistad y de lo importante que el rol de estas personas pueden tener en nuestra vida Este libro trata de un niño que se llama Sal que es adoptado, que su padre es gay y que, bueno, viven ellos dos solamente en la casa y Sal como que está en el último año del colegio y ahora empieza a tener problemas se empieza a tener miedo también de que las cosas vayan a cambiar y empieza a descubrir cosas de él que no sabía que era capaz de hacer o cosas que no sabía que era capaz de pensar entonces se empieza a cuestionar todos sus días, se empieza a cuestionar absolutamente todo y, bueno, no les quiero decir nada más pero en verdad es un libro súper bonito que a mí igual como que me desgarró un poco el corazón Los libros que leí después me da un poco de vergüenza admitirlos no sé por qué son libros que yo me prometí que nunca iba a leer por alguna razón y, bueno, son los cuatro sí, los cuatro libros de After, de Anatoz creo que se llama y, ay, los odié tanto pero son tan adictivos por favor no me juzguen los personajes los odio con mi vida es que la cosa del libro es que me cargaba todo pero al mismo tiempo estaba como súper invertida en lo que estaba pasando y quería saber cómo iban a terminar estos dos personajes y, honestamente, lo único que quería era que se separaran y que no se volvieran a ver nunca más en la vida porque son las personas más tóxicas que yo he leído en mi vida y no entiendo a las personas que aman a Jardín porque, honestamente, él está loco es un niño que controla, que es demasiado celópata y que no puede, no deja a la niña hacer absolutamente nada y les juro que me da mucha rabia pero aún así no podía parar de dejar de leer y, honestamente, lo único que quería era que se separaran y que no volvieran a verse nunca más los primeros tres libros encontré que eran lo mismo todo el rato lo mismo onda, pelean, se odian, terminan, vuelven, pelean, terminan, se odian, vuelven, mucho sexo y, después del cuarto libro, como que finalmente sentí un cambio y fue como ya, menos, mal y ahí como que mejoró un poco toda la dinámica de estos personajes pero aún así como que, en general tenía que terminar la serie porque necesitaba saber cómo terminaba pero al mismo tiempo, estaba como todo el rato odiando todo y eso luego leí Five Feet Apart entonces, no me acuerdo cómo se llama la autora pero este libro lo leí porque vi el trailer y me enamoré y actúa Cole Sprouse que yo amo con mi vida y, además, actúa el personaje de Rico de Hannah Montana entonces, yo estaba como ya, necesito, sí, sí, leer este libro antes de que salga la película y, de hecho, parece que el libro está inspirado en el guión de la película por lo que tengo entendido, lo estoy 100% segura y, bueno, este libro lo amé con mi vida y, de hecho, subí una reseña no sé si la he subido, pero voy a subir una reseña así que no les voy a contar mucho pero les voy a decir que es una historia súper bonita te hace darte cuenta de lo importante que es realmente vivir la vida que tú tienes a pesar de que tenga una enfermedad luego leí Everything Everything de no me acuerdo cómo se llama la autora y este libro, como que lo leí porque igual era como hacer cada vez una enfermedad es de esta niña que básicamente es como alérgica al mundo alérgica a la vida y está encerrada en su casa no puede salir vive con la mamá y tiene una enfermera que va básicamente todos los días a cuidarla y la cosa es que ella como que ya había aceptado básicamente su destino de que iba a estar siempre encerrada ahí hasta que llegan los nuevos vecinos y dentro de ello hay un niño que es de su propiedad y empiezan a tener conversaciones a través de mail y ahí se empieza a dar cuenta como que quiere más como que no es suficiente la vida que ella tiene y lo quiere ver y lo quiere conocer y quiere viajar y un libro igual como súper bonito y de hecho al final se pone terrible ecuático el plot como que yo quedé así plot es total en un momento y fue como que fuck pero me gustó después leí simon versus de homo sapiens porque estoy si pueden ver son todos estos libros contemporáneos son todos románticos como a morir y este no es ninguna excepción yo no he visto la película todavía pero como que yo sé que todo el mundo la ama que todo el mundo ama el libro entonces ahora que estaba como en fire dije como ya vamos a ver qué tal y hoy me encantó me hizo sentir tantas cosas para el final del libro y yo estaba como y también voy a hacer una reseña de este libro así que no les voy a contar mucho pero tienen que leerlo si no lo han leído es sobre todo acerca de un niño que es gay y que no ha salido del closet y que está como todo el libro batallando con un niño que lo está chantajeando que le dice como oye si no me ayudas a hacer esto yo le voy a decir al mundo que eres gay entonces es una historia súper bonita y me ha encantado mucho otro libro que leí que es este un poco más como fuerte es The Way I Used To Be este libro se trata acerca de una niña que es abusada sexualmente por el mejor amigo de su hermano este libro que encontré que es muy muy fuerte que habla de una temática que no muchos autores hablan y que siento que algo igual súper importante como conocer la historia es que la gente se dé cuenta de que está bien decir que esto pasó que te vamos a escuchar que vamos a estar atentos vamos a estar ahí y bueno este libro está dividido en cuatro años el primero segundo tercero y cuarto año de ella en el colegio y es como este hecho como esto cambió su vida totalmente como afecta en cada decisión que ella toma es un libro horrible en el sentido de que te desgarra mucho es un libro que te hace como que te abre el ojo y te pone en otra situación y es bueno igual a mí me gustó mucho y el último libro que leí ahora es All Your Perfects de Colin Hoover voy a hacer una reseña de este libro porque tengo tantas cosas dentro de mi corazón que necesito botarlas pero es un libro hermoso como todos los libros de Colin Hoover pero este libro lo que hizo fue agarrar mi corazón lo aplastó con un martillo y después como que decía oh ya te lo vamos a arreglar y después te lo aplasta de nuevo y te lo aplasta de nuevo y te lo empiezas a reconstruir y te lo aplasta y es horrible pero me encantó así que sí voy a hacer una reseña de este libro y bueno esos son los libros que he leído lo que llamamos de el año espero leer muchos libros más y que pueda seguir hablando de estos libros acá con ustedes bueno cualquier cosa cuéntame qué les parecieron los libros que yo leí y recomiéndeme algunos para seguir leyendo y eso cualquier cosa me pueden seguir en Instagram o en Goodreads porque ahí es como lo único que utilizo yo y si me quieren hablar por esos medios yo voy a estar respondiendo y eso muchas gracias por ver el video déjenme saber qué opinan abajo y nos vemos en el siguiente